Welcome, 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 welcome to Anatur Radio Podcast Series, on air with Anatur. Thank you. Welcome, 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 hello, how are you, hope you are doing good, we are starting the show number 119, I'm so happy as always, to be this one hour with you, welcome. Welcome, 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 welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Take me higher Pull me under Take me higher 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 Hold me under Take me higher 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. This is not... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Anatoly Anatoly Life Y 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